Angelina Parman, porque no pensé que ya estaban atendiendo hasta la sala de parto. Por lo mismo que no llegué aquí, pensé que me iban a mandar para Barranquilla como con la primera. Y de pronto me dijeron, no, de pronto te estrenes. Ya me habían dicho varias personas, de pronto te estrenes el hospital. Y yo, sí, ojalá, decía yo, ojalá, ojalá que así sea. Pero bueno, así fue, fui privilegiada de ser la primera aquí. Bueno, el hospital de Parman, de lo mejor. Desde que llegué, supe, no me pusieron cara. Bueno, sí, todo bien, todo bien, gracias a Dios, me hicieron el tacto, me dijeron, no, ya está lista, sala de parto, preparen, o sea, todo fue rápido, yo quedé y fue ya. Cuando me dijeron, no, me acomodaron, todo fue bien, todo fue rápido. Todo fue rápido, el doctor de lo mejor, apoyándome. No vas a llorar, no, yo no lloro, le dije. La segunda, yo no lloraba, no voy a llorar, le dije. Pero todo bien, no, o sea, no, todo fue excelente. Desde que estoy acá, en el cuarto, me vinieron a revisar, a mí, a la niña, le he quitado la ropita, vino la psicóloga, me explicó que cómo me habían atendido, vino la nutricionista, la que vacuna, me la vacunaron, me explicaron que no la lastimaron, todo fue, me explicaron todo. Y la nutricionista me explicó también lo del alimento de la niña, qué tenía que ver el seno, hasta los seis meses, hasta cuando yo quiera, que esté grandecita. Físicamente bien y emocionalmente también, o sea, no siento así que dolor, nada. Yo me siento bien, bien, bien. Me tomaron la atención, todo bien también, después que dé a luz también. Sí, muy tranquila, porque iba a ser menos gastos a los pasajes. Cuando me dijeron, no, que, para el mar, que cuando me dijeron que me iban a preparar la sala de parto, yo quedé, pues, ay, me van a atender aquí, qué tal. O sea, todo fue bien. Yo me puse contenta. Orlando Ruba Mesa, me dio una alegría porque me la atendieron aquí y me dice, es la primera aquí en Palmar. Y le dije, no, y le dije, le dije al portero, no me comence la primera, estoy aquí en el hombro ovario. No, es la primera y normal. Buenos días, mi nombre es María del Pilar Pérez, médico general de la urgencia de la S. Palmar. El día de hoy venimos a compartirle la experiencia que tuvimos con el primer nacimiento en la nueva infraestructura. La paciente nos ingresa en horas de la madrugada, a eso de las 3 y 4 de la mañana, con su segundo embarazo, ya a término, ingresa en trabajo de parto activo, se redirecciona inmediatamente a la sala de parto donde se atiende, recibiendo a recién nacida de sexo femenino sin ninguna complicación. En estos momentos encontramos en observación cumpliendo con el protocolo AMIN, donde se mantiene al paciente 24 horas en observación y se le brinda lo que es asesoría para planificación familiar, por nutrición para implementar la alimentación, que sea lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, y además psicología, tanto para la adaptación del nuevo integrante en la familia. Además, se tiene en palme directo con la registraduría, donde ya se hace el proceso del registro de la menor para así proceder a la inscripción a su EPS. Este suceso es la puerta de entrada para brindarle a la sociedad o a la comunidad palmarina un nuevo servicio debido a que habíamos tenido como ese inconveniente para recibir los nuevos habitantes por las limitaciones de infraestructura. Actualmente, desde el momento que nos pasamos a esta nueva infraestructura, ella es el primer parto que se atiende, así que es la puerta de entrada a muchísimos más que se espera y la bienvenida a la comunidad para que se enteren de que tenemos este servicio y que estamos prestos para su atención. Gracias. 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 Gracias.